Bueno, se viene el Día del Estudiante y una de las opciones, siempre una de las más elegidas también por adolescentes y jóvenes es ir a pasar unos días al Club de Pescadores que está en el New Will. Por eso estamos dialogando con su presidente, quien gentilmente nos ha atendido, Juan Carlos Gijón. Buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo se prepara el club? Bueno, siempre una de las opciones más elegidas, decíamos, por adolescentes para pasar al 21. Sí, en realidad un poco lo charlábamos recién, es una buena opción y el club trata, como ha venido tratando de hacerlo en los últimos años, es de darle de alguna manera un marco a los chicos donde puedan ir a divertirse en un marco de tranquilidad, a ver, que la diversión no empañe tres días o cuatro días de entretenimiento, de juntarse con los amigos, de disfrutar. ¿Cómo se ha preparado el club cuando abren las puertas? Contanos qué servicios brindan, porque sabemos que es muy seguro también. Sí, el club abre las puertas para los chicos el día viernes a la mañana, ya están haciendo, porque una de las condiciones que se pone y que es lo necesario para entrar al club, es identificación de todos los chicos, cada chico lleva una pulsera identificatoria, está identificado a un grupo familiar, digamos, o a una casa, si van a casa, con un mayor responsable, con teléfonos ubicados, o sea, que si tenemos algún inconveniente lo podamos contactar. Y lo otro, el club, como siempre, incrementa la seguridad particular, la misma gente de la policía que siempre nos ayuda y siempre nos acompaña también, y hay algo de que se contrata una ambulancia, se contrata un médico, como para poder también darle este marco de tranquilidad y seguridad. Ojalá no haga falta nada. ¿Hasta ahora qué cantidad de inscriptos tienen o qué prevengan, cuántos llegarían para el fin de semana? Nosotros estimamos unos 250 chicos, más o menos, hoy estamos en los 150, 170, ya con autorizaciones firmadas, pero también sabemos que la cuestión económica no ayuda, entonces los chicos esperan a último momento para concretar y para poder hacer las autorizaciones y ponerse en línea. ¿Está previsto algún tipo de espectáculo? ¿Hay una carpa con actividades como otros años o este año no? Bueno, ya hace un par de años que no tenemos carpa, ni en realidad tampoco música, porque los chicos se volcaron a las casas, a las casas de fin de semana. Entonces ellos se juntan grupos de amigos, dos o tres casas se juntan en alguna, y fue perdiendo el interés, viste, que esto en los jóvenes va mutando bastante. Y nosotros pasamos de tener, alguna vez hemos tenido mil chicos, a tener 250, y donde cambia el nivel de edad también. Nosotros hoy estamos entre los 18 y los 14, 15 años, casi no hay chicos más grandes, que para nosotros y para el club y para los padres creo que es de alguna manera una tranquilidad. ¿Cuál es la situación en el Valle? Porque sabemos también que tienen un camping muy importante, todo, ¿se ha previsto lo mismo? ¿Se espera también la llegada de importante cantidad de chicos? El Valle, después de muchos años que hacíamos únicamente en el Niwil y no hacíamos en el Valle, este año se abrió, está muy tranqui el Valle, el Valle en general está tranqui. Primero, yo creo que también hay una cuestión económica de los chicos que tienen que ir un fin de semana y gastarse un montón de plata, no solo por el tema del ingreso al club. En el caso del club es el que es socio, no tiene costo, el que no es socio paga 1.800 pesos por los tres días y no paga más nada. En el caso del Valle es exactamente el igual. No hay gran cantidad de inscriptos y, como te comentaba, no hay gran cantidad en el Valle tampoco. Los chicos han ido cambiando un poco los gustos, hoy día ha proliferado más el tema de las casas quintas, alquilar una finquita o en algún lugar donde hay poco control y, bueno, un poco que nosotros siempre lo hemos pedido, en el caso de los que nos ocupan, que son los que van al Niwil, que los padres nos acompañen, no necesariamente hay que estar las 24 horas con ellos, pero que se mantengan en contacto, porque viste que el chico siempre trata de transgredir, porque si no, no serían jóvenes, que tampoco. Bueno, Juan Carlos, la verdad que muchísimas gracias, sabemos que se ocupan mucho y ojalá que, bueno, como ha pasado todos los años, que disfruten bien, un poco controlados, pero que, bueno, no haya que lamentar nada. Esperemos que sea así, el club brega por eso, ha tratado de hacerlo, somos de alguna manera, si nos bufanamos de algo, de que hemos sido siempre responsables y tratando de dar dentro de las posibilidades lo mejor posible.